Gracias, el poder de Dios nos seguimos gozando en esta parte, gracias a Jesús, bendito Dios. Gracias, te damos papito, oye, hermoso, te damos gracias, señor amado, porque su presencia está en este lugar, papá. Te damos gracias, Espíritu Santo de la gloria, porque algo maravilloso se ha sentido, vale, amado. Hemos sentido su presencia, papá, hemos sentido su presencia, papito. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo de la gloria, sigue administrando, papá, sigue administrando, Cristo de la gloria. Padre, sabemos que no estamos soltos, Jesús, sabemos, Padre amado, que su presencia está en este lugar, papito. Padre, usa a tu hijo, Señor amado, sabemos, Padre amado, que usted viene pronto, papito. Sabemos que usted viene desde las nubes por su pueblo, papá, gracias, te damos, papito bello hermoso, porque hasta aquí, Padre amado, usted lo ha ayudado, papito bello hermoso. Padre amado, oh, Señor amado, algo poderoso está pasando por este lugar, Padre amado, creemos que algo maravilloso, Señor bendito, usted va a seguir haciendo. Padre amado, bendito amado, bendito amado, a laUNTRY, alabanzas al Cordero, yo no sé cuánto se gozan en esta hermosa noche, en esta hermosa noche, iglesia de un fuerte aplauso. 과 veterano, coberoso, abimmen, porque algo poderoso le va a seguir esta noche. Habrá su Biblia, habrá su Biblia, lo que es el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 en adelante. alabanzas al mundero cuando es tan gozoso en esta hermosa noche esta gozo en victoria Dios bendiga a todos los que se están conectando ahí por las redes sociales Dios pueda bendecirles de una manera muy especial les saluda iglesia de la ciudad de Houston Texas, amén seguimos en victoria seguimos que Dios va a seguir haciendo cosas grandes con parte de esta transmisión por lo cual sabemos que algo maravilloso Dios va a ser amén gloria a Cristo hay poder en la sangre del Cordero amén apocalipsis 2 18 en adelante vamos a leer uno y uno amado hermano la palabra se lee honrando al Padre al Hijo y a su Santo Espíritu y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el Hijo de Dios Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido dice esto Cristo Jesús hablando aleluya conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia que tus obras prosperan son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esta mujer Jezabel que se dice profetiza y enseñe y seduca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos que le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiera arrepentirse de su publicación he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepiente de las obras de ella venimos en palabra de oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea su nombre en esta Padre amado noche Cristo de la gloria le damos honra y gloria al que honra se merece Señor amado venimos clamando Señor bendito Padre amado ponemos este culto en tus manos Papá donde hemos creído Padre amado que su Santo Espíritu Padre amado está sobre este lugar Padre amado sobre este pueblo Señor amado le pido Espíritu Santo de la gloria Padre amado en esta hermosa noche Padre amado respalda tu palabra Señor bendito no quiero hablar palabras de hombre Señor amado que sea que quiero hablar palabras reveladas de lo alto Padre amado palabra del Espíritu Santo Papá yo solo le pido que pase un carbón encendido por sus labios Señor amado se lo pedimos por el poder de su palabra Señor amado en esta hermosa noche Señor amado todo Espíritu las tinieblas de los contrarios Padre amado ven echándolos fuera Padre amado envándolos Padre amado lugares secos Señor bendito Padre amado hay libertad para poder publicar tu palabra Espíritu Santo mi alma te alaba Padre amado haga algo poderoso en esta hermosa noche Padre amado bendice Padre amado y abre los corazones ahí los que están conectados Padre amado y las mentes Señor bendito que están en las redes sociales en el nombre poderoso de tu Hijo amado Amén y Amén tome asiento amado hermano en esta hermosa noche por tema le puse sacando a ese demonio de Jezabel de los altares gloria a Cristo hay poder en la sangre del Cordero si podemos ver que en el capítulo 2 la Biblia dice lo que es en las siete iglesias en Éfeso dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los que dicen a los malos y a los y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor aquí podemos ver de que hoy en día podemos ver aquí de que él empieza bien este pastor empieza bien empieza a trabajar arduamente dice que tiene amor que tiene paciencia incluso los hallados apóstoles de que los hallados falsos en medio de la congregación y dice la palabra del señor de que luego adelante dice de que luego termina termina mal por qué por eso por eso en el capítulo 18 donde estábamos leyendo dice de que empieza dice y dice que tiene unas cosas contra él dice de que dice que dice en el 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti que tolera que esa mujer que se dice profetiza enseña a seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos aquí podemos ver de que hay un demonio que está esperando que está operando hoy en día en las iglesias podemos ver de que hoy en día podemos ver de que muchos falsos se están levantando en estos tiempos si podemos ver de que están prostituyendo lo que son los altares por qué porque han dejado el primer amor dice de que ahí dice que él empieza bien pero luego termina mal porque se le ha metido un espíritu inmundo de que están metiendo hoy en día en las iglesias podemos ver ese espíritu de Jezabel que se está metiendo hoy en día podemos ver en el mundo entero todo lo que está pasando ahorita están levantándose a predicar tantos falsos se están poniendo a predicar la poderosa palabra y que lo que está pasando pero lo que está pasando de que ellos están predicando un mensaje conforme a sus concupiscencias pero no están predicando lo que es un mensaje que venga revelado el espíritu santo de Dios si podemos hoy en día tanta basura del diablo que están permitiendo en los altares podemos ver este espíritu inmundo de que de que se ha metido hoy en día en las iglesias hoy en día podemos ver tantas mujeres hoy en día predicando un mensaje que se están vistiendo se están pintando y tanta basura del diablo que se ha puesto lo que es en la carne porque ellos no andan en el espíritu podemos ver estas mujeres profetizando diciendo así dice el señor pero Dios no ha dicho nada amén porque déjeme decirle de que la palabra del señor a nosotros nos enseña dice de que el espíritu santo a nosotros nos anhela celosamente pero que es lo que está pasando hoy en día podemos ver tanta sensualidad hoy en día en los altares podemos ver mujeres empantadoradas predicando un mensaje y que lo que está pasando los que están abajo lo que está haciendo es que se están se están llenando de tanta basura ¿por qué? porque están condiciando a aquella mujer que está en aquel altar déjeme decirle mujeres empantalonadas mujeres que andan con minifalda y predicando en un lugar santo pero sabe por qué está pasando esto hoy en día en la humanidad está pasando esto en la humanidad es porque hoy en día los pastores se han convertido en perros mudos se han convertido más amadores de lo que es lo que puede entrar del negocio pero no están predicando por amor aquella alma de que pueda venir a un arrepentimiento y lo primero que le está diciendo así como tú andas así es necesario que tú andes si podemos ver desde el principio lo que habla en primera de reyes lo que es en el capítulo 19 ahí nos anarra lo que es la vida de Acat y Jezabel dice que Acat fue con Jezabel y le dijo qué es lo que había pasado con los profetas que los habían matado pero qué pasó Jezabel empieza y manda un mensajero a don Elías y le dice de que quiere a Elías que venga porque iba a matar a Elías y Elías lo que hizo fue correr Elías lo que hizo fue irse encuevar como hoy en día cuántos están encuevando hoy en día cuántos hoy en día pastores evangelistas ya no están predicando estos mensajes ¿sabe por qué? porque está una avaricia porque ha entrado la avaricia ha entrado el amor lo que es al dinero y porque se han se han convertido en tanta carnalidad hoy en día ¿por qué? porque el Espíritu Santo ya no está en esos lugares por eso podemos ver lo que dice en Apocalipsis 18 en el capítulo dice porque sus juicios en el capítulo 1 de Apocalipsis 18 1 dice después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se han se han hecho habitaciones de demonios y guaridas de todo espíritu inmundo al ver que de toda ave inmunda y aborrecible así podemos ver de que están estas iglesias hoy en día porque estas iglesias hoy en día podemos ver tanto paganismo podemos ver hoy en día las iglesias tanta basura del diablo que hoy ya no parece si son discotecas o son iglesias de Dios ¿sabe por qué? amado hermano porque lo primero que están poniendo tantas luces que parecen semáforos pero déjeme decirle no viene algo bueno para estas iglesias estas iglesias van a desaparecer ¿sabe por qué? porque la ira del Señor viene contra ellos por eso que ahí dice en el capítulo hoy estamos leendo en el 2 dice dice en el capítulo 4 dije pero tengo contra ti dije que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti dije y que traeré tu candelero de su lugar si no te hubiere arrepentido pero ¿qué es esto? dije que aborrece las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco por lo cual hoy en día aquí le está hablando lo que es al pastor porque eres el responsable como debe como debe conducirse una iglesia aleluya pero que es lo que está pasando hoy en día amados hermanos lo que está pasando hoy en día de que están están metiendo tanto comercio hoy en día en las iglesias eso es lo que está pasando ¿por qué? porque ellos no se están preocupando porque las salvas vengan a un arrepentimiento ni que sean salvas a ellos lo que les interesa es lo que está entrando es lo que les interesa es el diezmo y las ofrendas pero déjeme decirle que Dios a estos tiempos está levantando hombres y mujeres que se paren en la brecha y que empiecen a predicar lo que es la poderosa palabra de Dios nos vamos a ir al versículo hermanos al versículo este diecinueve y aquí podemos ver donde dice en primera de reyes diecinueve acá Dios dio a Jezabel la nueva dice de todo lo que Elías había hecho dije y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero dije diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos aquí podemos ver de que Jezabel quería matar este quería matar a Elías pero había un propósito en Elías por cuanto Elías dice que fue y se fue a encuevar pero Dios sabiendo que Dios estaba con Elías porque Elías pensaba que él era el último que había quedado o sea se había exaltado yo soy el único que he quedado Señor pero sabe que amado hermano Dios tenía un remanente de que él dijo va a ir a ungir va a ir a ungir a este varón y que es lo que está pasando hoy en día amado hermano lo que está pasando hoy en día que hoy en día los predicadores se les está subiendo de que solo ellos pueden predicar la poderosa palabra del Señor pero déjeme decirle que Dios tiene un remanente preparado para que se pague la brecha ya porque aquellos que no quieren hablar la palabra dice la Biblia de que entonces las piedras van a hablar y eso es lo que está pasando hoy en día hoy hay varones de que han han tenido un entendimiento hermano y una sabiduría que Dios les ha dado pero que es lo que está pasando si en encuevados no quieren hablar la palabra del Señor y por eso hermano hay que seguir adelante nosotros vámonos lo que dice en segunda de Reyes nueve aquí vamos a ver qué fue lo que le pasó a Jezabel y esto es lo que le va a pasar a aquellas impías hijas del diablo de que todavía andan con este espíritu inmundo porque hoy en día si están muchas cristianas dicen que son cristianas que son más paganas que el diablo y ahí se la va a estar el diablo si no se arrepienten amén dice en el capítulo 30 dice vino después de un a Jezre y cuando Jezabel lo oyó se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana mire que tremendo este espíritu inmundo que fue lo que hizo dice que lo primero fue que se pintó esta mujer vino y lo que hizo se pintó y se arregló para qué para reducir dice para reducir a Jezre pero sabiendo que Jezre era un varón de Dios amado hermano ella pensaba de que así como andaba ella que con ella reducía muchos caían pero pensaba este también va a caer conmigo pero déjeme decirle hoy en día amado hermano eso es lo que está pasando hoy en día eso es lo que porque si ustedes se ponen a analizar amado hermano miren estas mujeres que andan en estas iglesias hermano y de que dicen de que andan llenas del Espíritu Santo pero todavía andan todas enargulladas todavía andan todas pintadas estas impidas hijas del diablo miren esto es lo que está pasando ¿sabe por qué? porque el pastor que tiene ahí son unos chuletudos hijos del diablo todavía no pueden reprender este espíritu inmundo ¿sabe por qué? porque ellos ya están torcidos ¿sabe por qué? porque el Espíritu Santo ya no está en ellos y lo que está pasando es que así puedes andar así te miras bien hermosa miren miren píntese un poquito porque así usted le va a agradar a su esposo miren déjame decirle amado hermano usted que nos está viendo por las redes sociales nosotros no nos importa cómo puedan dar nuestra esposa nuestras esposas no necesitan poter ninguna pintura no necesitan andar con tanta basura del diablo ¿sabe por qué? porque nosotros así amamos a nuestras esposas ¿por qué? porque dice la Biblia de que nosotros somos templos y moradas del Espíritu Santo y nosotros somos imagen de Dios o sea que nosotros no necesitamos andar tanta basura del diablo déjeme decirle y esto es lo que está pasando hoy en día estos pastores ya no quieren predicar la poderosa palabra ¿sabe por qué? porque se les va al negocio ¿sabe por qué? porque se les va a ir a piedra y esto es lo que hoy en día estos pastores hoy en día miren estos pastores que hoy en día no se pueden predicar en las iglesias amado hermano estos pastores hoy en día déjeme decirle ahorita están brincando pero de cólera ¿sabe por qué? no porque les han cerrado la iglesia sino porque saben que un diezmo ya no les va a caer ahorita en estos tiempos por lo cual hoy en día ahorita se va a saber quién es el pastor de Dios y quién es el pastor del diablo ¿sabe por qué? porque el pastor de Dios déjeme decirle ahí está hablando de la palabra al pueblo ahí está predicando por las redes sociales ahí está animando a aquel pueblo pero no se está encuevando como hoy en día hoy en día déjeme decirle se están encuevando esto es lo que ha pasado con Jezabel y acá dice de que en vez de Jezabel someterse acá acá se sometía a Jezabel eso es lo que está pasando hoy en día muchos cristianos hipócritas hijo del diablo diciendo que amo a Dios pero ya su mujer ya le dice hoy no vamos a ir a la iglesia no hay encerrados como hipócritas pero déjeme decirle la mujer que es de Dios y el hombre que es de Dios ¿sabe qué? hoy me voy a ir a gozar amos de rey de reyes y señor de señores pero cuando nosotros hemos reconocido que en verdad amamos a Cristo Jesús está terrible en estos tiempos amados hermanos esto es lo que está operando hoy en día en el que se dice ser cristiano hoy en día su esposa le dice amor hoy quedémonos aquí en la casa hoy lo vamos a congregar aquí en las redes sociales y como el marido anda todo carnal si está bien amor aquí quedémoslo prendamos la tele y aquí vamos a congregarnos en la tele mire que tremendo está esto hermanos pero que es lo que ha pasado hermanos mire Cristo viene pronto y no viene cosa buena para esta tierra lo que está pasando en estos momentos hermanos estos son pequeñeces hermanos vendrán cosas terribles a esta tierra mire por lo cual hay que prepararlos cada día hay que correr a buscar de su presencia hay que correr a buscar al rey de gloria pero no es tiempo que estemos que estemos encuevados nosotros pero claro nosotros entendemos que usted se encueva es porque usted todavía no ha conocido quien es el que le ha hablado usted no ha conocido usted todavía es hijo de Jezabel y de Acal ellos son sus tatas ¿sabe por qué? porque usted tiene ese espíritu inmundo porque si usted no tuviera ese espíritu inmundo mire estuviera buscando de lugar o de congregarse o estuviera buscando un lugar donde irse a gozar delante de la presencia del rey de gloria pero no hoy en día queremos estar mejor enrollados y aquí aquí los vamos a congregar hermanos aquí los vamos a congregar y como ahí va a estar predicando no arrepiéntase no sea hipócrita hijo del diablo amén sabe que su tata es sataná porque mi padre el que me gobierna a mí el que me ha levantado es el rey de reyes y señor de señor por lo cual no puedo dejar de decir gracias a papá ese es el que me ha levantado y eso es lo que está pasando vamos a seguir leyendo dice el 31 dice y cuando entraba Jehú por la puerta ella dijo sucedió bien a Sinri que mató a su señor hacia la ventana y dijo quien está conmigo quien y se inclinaron hacia el dos o tres en el nuco y él le dijo échala abajo y ellos la echaron abajo y parte de su sangre salpicó en la pared y los caballos y la y y él la atropelló entró luego y después que comió y bebió dijo y ahora a ver aquella maldita y sepúltala pues es hija de rey mire como le dice que es una maldita hay un montón de malditas hoy en día en la iglesia de que andan peor de que saber no que podemos ver tantas mujeres todas pintadas en pantalonadas hermanos el mismo diablo porque el mismo diablo la sigue engañando déjame decirle si usted es una mujer sabio que es una mujer inteligente y si usted sabe que Dios la llamó déjame decirle usted va a hacer la diferencia entre medio de aquel que es mundano pero si usted usted que me está viendo ahorita por las redes sociales si usted se sigue pintando déjeme decirle usted no tiene entrada porque la biblia dice que allá no va a entrar nada inmundo allá va a estar con vestidura blanca pero si usted dice que es cristiana y todavía anda con estas modas del mundo usted es una hija del diablo usted es un hijo del diablo si todavía se anda sacando la ceja para un cito usted es un afeminado usted es un hijo de satanás amén porque los que somos hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia entre medio de aquellos paganos que están allá afuera amén déjeme decirle que usted que ha llegado del conocimiento y que sabe lo que se le está predicando en esta hermosa noche y si usted anda así se lo va a entrar el diablo amén mire como le dice maldita le dice y más adelante vamos a leer lo que es más adelante a ver dice pero cuando fueron para sepultarla dije mire que tremendo no hallaron de ella más que la calavera santo y los pies dije santo y las palmas santo de las manos mire que fue lo único que hallaron o sea que los perros eran finos mire que los perros que tan finos que se comieron todos menos donde usted andaba lleno de pintura hoy en día podemos ver pastoras pintadas de las patas ni los perros se lo van a comer podemos ver mujeres pintándose la cara de las uñas mire que perros tan más finos esto dice que ni los perros se pudieron comer porque usted andaba lleno de basura mire que tan finos eran estos perros y dice el 36 y volviendo y se lo dijeron y volvieron y se lo dijeron y él dijo esta es la palabra de Dios la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita diciendo en la heredad de Jez comerán los perros las carnes de Jezabel y miren lo que dice el 37 y el cuerpo de Jezabel será como estiércol miren sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezabel de manera que nadie puede decir esta es Jezabel amada amiga usted todavía que no conoce de Cristo esta palabra no es para usted esta palabra es para aquellos que se dicen ser cristianos y que andan con estas cosas pero usted va a ser enseñada a través de la palabra usted que venga por primera vez a los pies de Cristo amén porque es la palabra que nosotros estamos llamados a ser santos porque él es santo amén por lo cual es necesidad de decirle al mundo entero que sin paz y santidad nadie va a ver el Señor si a usted le han dicho no es que a Dios solo quiere el corazón pues lo ha engañado déjeme decirle lo ha engañado porque miren lo que dice primera de tesalonicense gloria a Dios hay poder en Cristo Jesús seguimos adorando al Rey de Gloria por lo cual seguimos en victoria miren 523 dice ahí su pastorcito si su pastor ya está diciendo esto miren salga corriendo de esa iglesia pagana ese pastor es un hijo del diablo miren lo que dice y el mismo Dios te paz o santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardadas irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo miren lo que dice el 24 fiel es el que lo llamó el cual también lo hará si a usted le andan diciendo no es que mire hermanita Dios solo quiere su corazón ese es el que mira no si es cierto Dios mira su corazón su corazón es su mente porque de ahí viene la perversidad su mente empieza y le empieza a decir ponete aquí el pantaloncito mira ponete aquí la faldita pero rajada de la que están rajada ya le vamos a dar un versículo también para los que están con faldas rajadas amén porque hoy en día se quieren poner faldas largas pero las andan más rajadas que saber que estas espías miren lo que dice vámonos a éxodo amados hermanos vamos a leer Biblia hoy gloria a Cristo el poder en Cristo Jesús alabado sea el nombre del Cordero seguimos en victoria aleluya éxodo 20 20 26 dice miren lo que dice amados hermanos no subirá por grada a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él que es lo que está pasando hermano la mujer empieza a caminar empieza a subir en grada y todo acá él empieza a ver empieza a enseñar las invergüenzadas de que le sirve a dar toda falta larga pero si la rajadura la anda hasta arriba esta perversa es porque quiere andar enseñando lo que no tiene amén y esto es lo que está pasando hoy en día estos predicadores hoy en día subiendo estas mujeres hoy es tiempo que tu prediques si usted es un pastor de Dios usted va a empezar a arreglar lo que está torcido porque lo que es de Dios es santo y lo que es santo de Dios se cuida amén por lo cual esto si le puedo decir una cosa que tiene que entrar un celo terrible pero un celo de Dios amén no un celo de huir e irse a encuevar como el día no un celo de decir no las cosas de Dios son santas las cosas de Dios por lo cual es necesario que nos paremos en la brecha y que sigamos adelante pero en santidad amén con este yo no le estoy diciendo que porque yo no es que salgo y esta corbata no le estoy diciendo de que de que yo no puedo fallar no si puedo fallar pero yo antes de fallar yo me voy de rodillas yo le digo al señor señor guárdame de toda esta basura del diablo señor cuídame mira yo sé que tu venida ya viene por lo cual no tengo tiempo para estar allá afuera prostituyéndome déjeme decirle porque hay muchos propitutos hoy en día que esta palabra ya no la predican ¿sabe por qué no la predican? es porque como le dije desde el principio se han convertido en ladrones hoy en día hoy en día a los cristianos miren los están suspendiendo de los pies así para arriba para sacarle hasta el último dólar que tiene mire usted no se ve a saltar mire usted salguiendo de estas iglesias ¿sabe por qué? porque el pastor que en realidad lo ama le va a predicar una palabra de que le va a confrontar el pecado que le va a decir de que tiene que dejar la mundanalidad de que tiene que dejar todo lo que le estorbe usted varoncito tiene que dejar la segunda mujer usted mujer tiene que dejar el segundo marido por lo cual todas estas cosas cuando su pastor le dice esto usted tiene que decirle gracias señor porque me estás hablando a través de mi pastor y porque me ama y porque sabe que usted viene papá ahí es donde usted tiene que discernir entre lo bueno pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día amado hermano? vamos a irnos a lo que dice Pedro gloria a Dios hay poder en Cristo Jesús seguimos en victoria amado hermano mire que terrible por lo cual dice el señor de que nosotros lo guardemos que lo guardemos de quien Pedro 2 vamos a estar leyendo la primera de Pedro 2 hay poder en Cristo Jesús aleluya del 2 segunda de Pedro 2 amado hermano vamos a estar leyendo mire hoy en día ahorita yo quiero ver a todos aquellos pastores profetas apóstoles hijos del diablo de que de que profetizaron para este 2020 que vendía bendición que vendían cosas grandes para el mundo entero ahorita quiero que me digan si esa profecía era de Dios o era del diablo déjeme decir por eso por esta por andar profetizando mentira esto es lo que está pasando lo que está dejando en vergüenza sabe por qué le voy a decir una cosa si Dios en este momento dijera toda esta peste la vamos a la vamos a cancelar por la sangre mía mire se cancela en un segundo ¿por qué? porque Dios es un Dios poderoso pero por causa de ustedes pícaros sin vergüenza que ustedes no son nada ustedes son hijos del diablo miren eso por eso Dios por eso el apóstol Pedro miren lo que lo dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubrimientamente herejía la estructura y aún negarán al Señor que lo rescató atrayendo sobre sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será una afirmada y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme aquí podemos ver como el apóstol Pablo los aconseja y lo dice que los apartemos porque esto fue lo que pasó empezaron a profetizar miren estos apóstoles sin vergüenza oh maldonados pícaros sin vergüenza si me estás viendo arrepentiste también porque si no si no te arrepientes te va a tocar fuego y pido porque este es un comerciante es lo que es la palabra del Señor allá fue en nuestro país a Honduras allá fue a quitarle como 365 mil dólares cobrando este hipócritas hijo del diablo tanta necesidad que está pasando pero que es lo que está pasando hoy en día dice que hasta los escogidos van a ser engañados y tengamos cuidado nosotros amados hermanos por eso es necesario que nosotros sigamos adelante buscando su presencia para que nadie los engañe amén y podemos ver aquí lo que dice pero Hugo también dice falso cuáles son los falsos hay traje falso es Lula Maldonado aquella hija del diablo de Yesenia aquí no es otra falsa también porque mientras nombres hermanos es que yo no tengo yo no tengo negocios con usted yo no tengo ningún contrato con ellos yo con el contrato que yo tengo es con el rey mis señores con aquellos que yo tengo por lo cual por eso le digo nombre por nombre porque estos andan engañando hoy en día a la humanidad y muchos pastores que están aquí en Houston, Texas traiendo estos imprimos también y ellos mismos se convierten igual a ellos estos son unos pícaros y vergüenzas también ¿por qué? porque hoy vamos a traer la reverenda Yesenia a ti 25 dólares de boletos para que entre mire cómo están convirtiendo y están prostituyendo lo que es la palabra del Señor y están prostituyendo lo que es la iglesia de Dios ¿por qué? porque el Espíritu Santo ya no está en ellos si nos vamos a lo que dice Judas vamos a Judas hermano es que no es que está tremendo hay que darles las palabras estos pícaros mire estas mujeres que dicen que tienen el Espíritu Santo Orihuta vamos a ver si es cierto y pastoras también de aquí que dicen yo tengo el Espíritu Santo tienen el Espíritu pero de la nana de Jezabel y su tata es acá mire lo que dice mire lo que dice Judas vamos a leer desde el 17 Judas 1 17 en adelante hermano mire lo que dice pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles dije de nuestro Señor Jesucristo pero de los apóstoles los verdaderos no de estos falsos dice lo que os decía dije en el postrer tiempo habrá burladores como maltonados que a quedarán que andarán según sus malvados deseos cuáles son los deseos de esta gente de estos apóstoles mentirosos hermano el comercio el dinero el Dios de ellos es el vientre hermano ese es el Dios de ellos y mire lo que sigue diciendo el 19 para Yesenia Tim mire y para las hijas de Yesenia Tim porque hay un montón que son hijas de Yesenia Tim mire estos son los que causan divisiones los sensuales dicen que no tienen el espíritu ahora la pregunta es ¿será que estas mujeres que andan así todas sensuales tienen el espíritu hermano? no hermano aquí dice el 20 pero dice vosotros amados dice edificados sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu santo conservándonos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna algunos dicen que dudan convéncenlos a otros salvan arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne amén cuando uno viene hermano y les predica esta palabra es que ese hermano es un religioso es que ese hermano es un criticón primero primero saca el tronco de tu ojo para que para que después saque mi vida chiquitita que tengo yo así dicen todos los que son culebras ahorita en las redes sociales yo sé que me están tirando duro pero el gloria es para Dios son culebras ahorita está a punto de sonar dice que esa trompeta ya va a estar a punto a sonar dice porque mi rey vendrá entre las nubes a levantar aquí a su pueblo su iglesia está lavada por la sangre del cordero Dios Dios no va a venir por aquellos que andan en el mundo sabemos que los que andan en el mundo hoy en día están sin Cristo y sin esperanza pero te tengo noticias si tú todavía no has reconocido a Dios como tu único salvador de este mundo déjeme decirle Dios es un Dios de misericordia Él lo perdona no importa que usted sea un afeminado no importa que usted sea un borracho no importa que usted sea una prostituta no importa que usted sea un ladrón no importa que usted le haya quitado la segunda mujer pero que nunca se ha casado Dios lo va a perdonar Amén Dios lo perdona siempre y cuando usted se arrepienta de corazón Amén pero déjeme decirle si usted todavía no ha reconocido a Dios como su único salvador de este mundo déjeme decirle no le toca nada bueno ¿sabe qué le toca? allá le toca las pailas del infierno Aleluya allá le toca por lo cual hoy es día de misericordia no hermano es que no me mande al infierno es que yo no lo estoy mandando al infierno la Biblia dice de que Él no vino a condenar al mundo Él vino a salvar al mundo Aleluya pero el mundo es condenado por nosotros mismos porque a mí diciéndote apártate del mal y yo quiero seguir en el mal me voy a ir al infierno pero Dios no vino a condenar al mundo y yo no te estoy condenando yo te estoy diciendo de que si tú todavía andas en los pecados y tú moriste y no te dio chance de arrepentirte las pailas del infierno te esperan pero si usted se arrepiente de sus malos caminos déjeme decirle Dios lo perdona Amén Amén y usted va a tener acceso allá al reino de los cielos donde estábamos leyendo y dice y escribe el ángel de la iglesia entiendida el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante a bronce brullido dice esto yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras o sea de que el bien estaba parado en la brecha el bien tenía amor tenía paciencia tenía no bien se preocupaba pero había algo se empezó a torcer pero tengo unas pocas cosas contra ti que tolera que ese demonio mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña y seduzca miren esas que están predicando hoy en día hermanos empiezan a profetizar tanta mentira con una faldita todas pegaditas que se les mira hasta el infierno hermanos y empiezan a profetizar y el pueblo como está cegado junto a ellas lo primero que sabe es decir amén aleluya no y hasta el pastor está junto con ellas y miren y no vendrá nada bueno y dice que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos dice y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación miren hoy en día arrepiéntete tú y ese día arrepiéntete mira vuélvete a tu primer marido no seas sinvergüenza así te dice el señor ya deja de estar adulterando ¿por qué? porque Dios dice miren y cuando uno le dice esta palabra miren este hermano no este hermano no tiene amor no si tengo amor te amamos y ese día tiene arrepentite no seas pícara y le ha dado tiempo y le ha dado tiempo para que se arrepienta pero no se quiere arrepentirse de sus fornicaciones y aquí dice yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella o sea de que si usted iglesia que usted está escuchando estos predicadores y usted sigue con ella esto es lo que viene no viene nada bueno yo quisiera decirte que vendrá algo mejor pero no no puedo cambiar el mensaje y con esto voy a terminar amén apocalipsis 18 4 gloria a Cristo hay poder en la sangre del cordero seguimos en victoria y oí una y oí otra voz del cielo que decía salí de ella pueblo mío para que no sea partícipe de sus pecados ni sea parte de sus plagas usted que se está congregando en estas iglesias que son iglesias paganas y mundanas salga corriendo porque las plagas si usted no sabe esas plagas van a llegar a usted también por lo cual le animamos de que se pare la brecha usted cristiano que se partó por los deseos del mundo vuelva hacia Cristo Dios lo dio quiere darte y quiere darte esa paz esa paz que un día tú la tuviste pero para los deseos del mundo tú te fuiste otra vez para el mundo déjame decirte hoy Dios quiere que tú hagas votos con él y usted amigo de que usted no conoce de Cristo déjame decirle hoy es día de misericordia venga a Cristo Jesús él tiene cosas grandes y maravillosas para nuestra vida y cuál es lo más maravilloso yo no te voy a profetizar que lo maravilloso puede ser un carro una casa dinero no lo que te voy a decir lo maravilloso que Dios tiene para ti porque yo no soy falso como aquellos que andan profetizando riqueza la mejor riqueza que yo te voy a a decir es de que si tú aceptas a Dios en tu corazón si Cristo viene hoy estaremos en la boda del Cordero estaremos allá donde no va a haber dolor no va a haber más llanto donde vamos a estar santo 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 así vamos a estar amén yo no sé cuánto se goza hermanos hermanos por esta por esta bendita hermosa palabra pónganse en sus pies hermanos hermanos en esta hermosa noche estamos en victoria amén lo de Cristo mañana este vamos a estar lo que es predicando la poderosa palabra también conéctase lo que es a las 7 y media pm mañana vamos a estar aquí glorificando y orando al rey de gloria amén sigamos adelante siempre con Cristo Jesús porque sabemos que con él somos más que vencedores le amamos en el amor de Cristo y hay que seguir adelante amén si no tiene un lugar por estos momentos donde congregarse ahí está nuestro número de teléfono si quiero la oración podemos estar orando por su vida amén porque sabemos de que nosotros no vamos a hacer ningún milagro el que es el milagro es el rey de reyes y señor de señores así vamos a poner el servicio en las manos del señor y le decimos padre nuestro que estás en los cielos le damos gracias papito bello hermoso por este momento maravilloso por habernos permitido señor amado de poder estar para llamados lo que es en tu casa para llamados de oración espíritu ayúdanos a seguir adelante señor amado ayuda a nuestro pastor Juan Hernández papito bello hermoso ayuda a mis hermanos de iglesia Luis en Tira Jehová papá porque hemos creído que usted va a hacer cosas grandes y maravillosas papito bello hermoso ponemos este servicio en sus manos papá le pido padre amado que los de fuerzas hay entendimiento para seguir adelante padre amado buscando de su presencia papá oh espíritu santa gloria padre amado bendice mi hermano padre amado elías padre amado mi hermano estela padre amado mi esposa a Kevin a sus hijos padre amado nombre por nombre papito bello hermoso que sea usted levántalo papito bello hermoso para que sea adelante perseverando en sus caminos papá en el nombre poderoso de tu hijo amado y el pueblo de Dios dice amén